Grato corazón que no sabes amar, que no sabes llorar, que no sabes reír, ni tampoco mostrar tus sentimientos. No nos equivocamos en la decisión, pero así somos las mujeres, así somos las mujeres de amorosas, entregadas. Y justo compuse esta canción junto con una muy querida y admirada amiga que es Erika Vidrio. Ella es gran cantautora de Regional Mexicano, radicada en Los Ángeles. Y yo le pedí, le dije, me encantaría tener una canción tuya en este disco. Y me dijo, comadre, ¿por qué no componemos juntas? Le dije, ¡ay, jole! ¡Ay, qué padre! Se me hace como una bendición de Dios el que alguien pueda componer de esa manera como ella compone. Le dije, comadre, ¿tú crees que yo? Me dijo, ¡leti, por favor! ¡Claro! Sacó la guitarra y entre las dos compusimos este tema que se llama Cuando amo a una mujer. Título del disco que tiene seis canciones completamente inéditas de Carlos Macías, de Ismael Gallegos, de Almandrade, de Justo Erika. ¡Ay, no hay más! Puro compositor pesado. Son buenazos todos. Entonces me siento muy orgullosa. Lo promovimos muchísimo y está disponible en todas las plataformas digitales para que lo puedan adquirir. ¡Qué padre! Y además, bueno, hay que apostar también mucho a la carrera de una artista independiente y talentosa como lo es Leti López. Porque además, bueno, su carrera no inició en la academia. Ella había empezado desde hace muchos años, ¿no? Desde muy chiquita inició su carrera. Pero también tuviste una inclinación hacia el teatro musical. ¿Cómo fue que iniciaste en el teatro musical? O sea, y compaginar con tu carrera musical, por así decirlo. Ay, te voy a contar. Desde chiquitita, desde los cuatro años, yo llamaba a la música. Y a los doce, que salgo de la primaria, toda tímida, le dije a mi papá, papá, yo quiero cantar. Y buscando escuelas de canto, encontré escuelas de actuación donde daban canto. Ok. Entonces dije, con tal de que me den canto, yo me meto a la escuela de actuación. Bueno, pues entro a la escuela de actuación y descubrí que es maravillosa esta rama también, el teatro musical. Que realmente cantar y actuar tiene mucho que ver entre sí, van de la mano. Porque se trata de interpretar, de contar historias que a veces ni siquiera has vivido, pero contarlas con el alma para llegar al corazón de la gente. Entonces dije, está increíble. Y de ahí empecé a amar el teatro musical. Claro. ¿Y en dónde tuviste tu primera oportunidad en el teatro musical? Ya profesional. ¿Ya profesional? Bueno, empecé en mi natal Guadalajara con, por ejemplo, El Mago de Oz, El Libro de la Selva. Llego a la Ciudad de México, salgo de la academia y me llega propuesta para hacer Jesucristo Superestrella con mi querida Dulce López y con Israel Estrada. Ay, también talentosísimos, que les mandamos un beso enorme. Los amo, hermanitos. Y ahí fui con ellos. Me encantó. Y saliendo de la academia también me acuerdo que mi querido amigo Martín Baca y Carlos Rivera, los dos talentosos a rabiar, me dijeron, Leti, si ya estudiaste actuación, ¿por qué no vas y haces casting para Ocesa? Y yo dije, ¿será que voy? Ajá. ¿Será? Voy o no. Bueno, va. Y me aventé. Las primeras tres veces que hice casting no me quedé. Sí, me votaron. Dijeron, no, pues no quedaste. Pero uno de los directores musicales, que es Isaac Saúl, me dijo, Leti, me gusta tu voz, te quiero volver a ver. Como que eso me dio ilusión. Dije, quizá algún día me pueda quedar. Vuelvo a ir y cuando vuelvo está el casting de Mentiras, el musical. Ajá. Esta obra que ha sido todo un éxito acá en México. Completamente. Completamente, amiga. Y dije, me encantan las canciones que propone esta obra, voy. Fui, afortunadamente, fui pasando filtros, me quedo al final como swing, que swing es un papel que puede, te necesitas aprender ahora, así que todos los personajes para entrar como Torito en un momento dado, en una emergencia. Ahí aprendí mucho. Después me quedo ya con dos personajes fijos en Mentiras, que son Dulce y Yuri. Yo también. ¿Me viste? ¿Me viste? Increíble, sí. Me muere de la risa con tu rosita y toda la cosa. Me muere de la risa. Con mi pancita. Este personaje me encanta, además lo inició una queridísima amiga, que es Mónica Huarte, que fue mi inspiración. Y dije, ese personaje, yo creo que para mí representa mucho, porque tiene mucho, yo tengo por mi vida mucho que aportarle, y el personaje tiene mucho que aportarme a mí, porque es una mujer que si al principio la ven, o los que ya la han visto, es muy tímida, pero a la vez que es tímida, es muy divertida. Ay, es divertidicia. Y tiene secretillos ahí. Sí, me encanta verte en escena, y también obviamente cuando esté Leti aquí en la Ciudad de México, no se pierdan sus participaciones en esta comedia musical, que está maravillosa. Cuando amo a una mujer, al tiempo se le cortan las alas, las palabras se hacen bien.